Venga, este circuito, ¿eh? Aquí hay 9 voltios y hay una resistencia de un K, que es 1000 ohmios otra resistencia de 1000 ohmios y aquí hay dos de 250 ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! Nah, es muy fácil Vamos a ver No No, no Primero hay que sumar toda la resistencia, ¿vale? Esto sería un circuito equivalente a este, lo tengo que dibujar pequeñito porque si no, no me sale, no me cabe Sería un circuito equivalente a este Si esto fuera un K, 1000 1000 y esto fuera 500, ¿vale? Entonces sumo estas tres resistencias en paralelo 1 partido 1000 más 1 partido 1000 más 1 partido 500 ¿Y mi calculadora? ¿Y mi calculadora? 3 partido 1000 1 partido 4 No, 1 partido 3 partido 1000 Esto da 250 ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? 4 partido 1000 No, 1000 partido 4 Esto da 250 ¿Vale? Ohmios Esto quiere decir que este circuito es un equivalente a Yo lo digo como yo lo hago Uno que fuera con una resistencia nada más tuviera un voltaje de 9 voltios y una resistencia de 250 ohms ¿Vale? Entonces yo calculo la intensidad que recorrería este circuito Y es igual a V partido R ¿Sí o no? Sería 9 partido 250 Que es 0,036 Esa es la intensidad que recorre este circuito Pero ahora tengo que calcular la intensidad que recorre cada una de las ramas ¿Vale? Y ya sabéis que para calcular la intensidad que recorre cada una de las ramas le voy a llamar A, B y C El voltaje es la intensidad por la resistencia Sería por 1000 Por 1000 Por 1000 Y por 500 Y por 500 Eso daría el primero 3,6 36 No, tiene que ser 3,6 Cuidado El otro da 3,6 También Y el otro da 36,6 ¿Está bien? Bien Bien No puede ser Porque tiene que dar Lo que tiene que dar Tiene que dar 3,6 3,6 ¿Por qué 0,036 da por 1000? Es 36 Tiene que dar ¿Cómo? Que sí que tiene que ser 3,6 Siguillo Porque la suma de esto tiene que dar 9 Aquí hay un fallo muy gordo Y yo no soy De los voltajes Tiene que dar 9 Y da 90 Sí Sí Que sí Que no Que no puede ser Que no puede ser No puede ser María Teresa No puede ser Aquí hay algo que está muy mal Espérate Que estoy intentando Dejar de fliparle un poco A ver si dejo de fliparle 9 entre 250 0,036 Ahora 0,036 Por 1000 36 Y yo que no Que tiene que dar 3,6 Me está trolleando Pero totalmente Que no Pero vamos Pero flipando A tope Pues da la solución 0,009 Eso está bien Tendría que estar bien Pero es que luego no da Pero es que no da No da Algo ha hecho mal Busca en internet Sí Algo ha hecho mal Adiós Anda Te da cuenta De lo que ha hecho mal No Osso Osso 1 nada me queda pero fatal esto no puede ser esto es imposible que si es que no es 1000 es 9 por 0.036 quita el 1000 que dice que no que no da 0.324 no tiene sentido el voltaje pero es que no es que se acerque es que este bien voltaje intensidad por resistencia tiene que haber igual intensidad de cada uno ahí está espérate la intensidad se divide en 3 y 1 y 2 y 3 la intensidad 1 sería V partido R ahora 0.009 y 2 sería 9 partido 1000 sería lo mismo 0.009 y 3 sería 9 partido 500 que es 0.018 y ahora y ahora para calcular el voltaje que tengo que calcularlo sería I por R o sea que sería ahora sí esto da 9 esto da 9 y esto da 9 claro tienen que dar los 3 9 porque la diferencia de potencia de aquí aquí es 9 9 y 9 y ahora me falta sabiendo me falta este trocito que tiene 2 de 250 ¿vale? entonces yo sé ¿qué sé? sé la intensidad ¿no? que es 0.018 y calculo el voltaje de cada una ¿qué sería? vamos a llamarle este voltaje 4 y voltaje 5 el voltaje 4 sería la intensidad 0.018 por 250 y 0.018 por 250 esto es lo único nuevo que hay aquí que hay que dividir esto en dos partes que da 4.5 voltios y 4.5 voltios total 9 que en este trozo hay dos resistencias ¿vale? esto es lo único nuevo entonces has calculado la intensidad que pasa por aquí y tienes que calcular el voltaje que hay en cada uno de los dos que se calcula con la intensidad que has calculado que pasa por aquí por la resistencia de cada uno y cada uno te da 4.5 voltios pues como las dos resistencias son iguales el voltaje que es de 9 voltios se reparte entre las dos